Cabe destacar, en base a la actualización del equipo que se está dando en esta administración, que contamos nosotros con los vehículos necesarios para poder llevar a cabo la neutralización de albaratos o artículos explosivos. Para ello, la unidad de búsqueda, localización y neutralización de artefactos explosivos del Cuartel General del Alto Mando cuenta con dos tipos de vehículos que en un momento más vamos a ver aparecer en pantalla. Uno de esos equipos cuenta con un laboratorio móvil, centro de comunicaciones y puesto de mando, en donde también se transporta un robot utilizado para neutralizar artefactos explosivos a control remoto. Un elemento neutralizador con su traje especial para búsqueda y ubicación de explosivos, el cual establece la ruta de...